¿Qué es el Ciclo El Valle? Realmente de parte de Ciclo El Valle, como organizador de El Valle Epic, estamos muy felices, muy satisfechos y complacidos con toda la asistencia, con todo el apoyo que hemos recibido de absolutamente todas las personas, desde nuestros proveedores, nuestros patrocinadores y por supuesto todas las personas participantes que se han apuntado de la mejor manera. Llevamos varios meses ya detrás de esto, unos dos meses más o menos organizando, pensando en cada detalle para que todo salga bien, porque esta vez había competitiva, bueno hay competitiva, hay recreativa, pero también hay copa infantil, entonces pues son más cosas en las que pensar, pero estamos muy felices con los resultados hasta el momento.